Música Decirle a la gente que estamos voluntarias para todo, que se acerquen a decir ¿qué puedo hacer? Hola a todos y a todos, soy Luz Divina Mar de la Comunidad del Bolsón y la Comarca, vecina y parte de la organización de vecinos que se autoconvocaron a hacer algo frente a la urgencia del incendio que comenzó hace dos semanas. En realidad empezamos a recibir vecinos que venían desesperados buscando ayuda al municipio y frente a la falta de reacción pronta empezaron a convocar a los vecinos y empezamos a organizarnos rápidamente para poder ayudarles ya que estaban muy cerca del fuego, había vecinos que estaban días sin dormir, desesperados, escuchando crujir el bosque, cayéndose los árboles, la verdad que nos movilizó un montón y empezamos a pedirle a las autoridades, al intendente que por favor hagan algo y también para sumarnos a ayudar a esta causa, de qué manera podemos ayudar ya que no daban abasto los recursos tanto humanos como de planeamiento del fuego para abordar semejante desastre que empezó a desatarse y muy rápidamente a avanzar. Hoy ya cumplimos 15 días, son 7.000 hectáreas, en realidad estaban diciendo hoy ya 10.000 hectáreas de bosques nativos donde hay árboles milenarios, donde hay muchísimos animales salvajes, naturales y los vecinos aledaños también estaban con la aproximación del fuego, se quemaron algunas casas, entonces nos empezamos a organizar para poder ante la falta de reacción realmente de las autoridades en pedir más ayuda porque realmente los bomberos, el SPLIF y la gente que hay acá no daba abasto hoy estábamos mirando que el SPLIF ayer estuvo poniendo 120 personas en 7.000 hectáreas, es muchísimo lo que hace falta de recursos humanos realmente de brigadistas y lo que estamos pidiendo es que estamos en emergencia todos los años se nos queman los bosques, por eso decidimos organizarnos y empezar a gestionar y a difundir y que esto se termine ya. Estaba habiendo fuego, sabemos que en todo el país, hoy nos tocó a nosotros y a nosotras y realmente estamos desesperados porque el fuego está cruzando por las noches, en momentos de viento los vecinos logran llegar a lugares donde no hay, donde no llegan, digamos, donde no están yendo los bomberos porque no dan abasto, sabemos que es un riesgo porque no están preparados, realmente es peligroso pero igualmente ante la desesperación nos movilizamos, estamos juntando muchísimos recursos donaciones, alimentos, la comunidad realmente está al servicio y quiere ayudar pero creo que es una responsabilidad de las autoridades ya tener a esta altura después de décadas y décadas de ver incendios todos los años queremos un planeamiento serio e integral para el fuego se necesitan miles de brigadistas realmente para abastecer a este amplio territorio son en nuestra casa, tenemos bosques de miles de años quemándose, animales es desesperante la verdad escuchar a veces a los vecinos y realmente necesitamos ayuda. Hay mucho trabajo de voluntarios que aunque no tengan experiencia están ayudando a los vecinos a que no se les quemen sus casas a abrir, como se dice, partes para que el fuego no pase eso tiene un nombre se está llevando alimentos, se está ayudando aunque las autoridades muchas veces no nos dejan o niegan esa ayuda para nosotros es importante realmente cuidar nuestra casa necesitamos ayuda, queremos un planeamiento serio, necesitamos aviones hidrantes tenemos lagos por todos lados, necesitamos recursos que se invierta realmente en que nuestro país y sobre todo nuestra Patagonia tan abundante en bosques se deje de quemar. Tenemos lagos con todos los bordes de las cordilleras quemados por todos lados de la Patagonia. Hace cinco años se quemaron 80 mil hectáreas ¿por qué no hay un planeamiento del fuego? ¿cuáles son los intereses? El único interés que tiene el pueblo es de cuidar nuestra casa el único interés que tenemos es de que quede nuestros bosques y nuestra naturaleza para nuestros hijos, para nuestros nietos y para que podamos disfrutarlas realmente estamos desesperados necesitamos ayuda en difundir en donaciones, nos estamos organizando para que esto pueda ser a largo plazo organizado para poder realmente lograr que nuestro territorio esté protegido y queremos tomar acción entonces estamos recibiendo donaciones estamos queriendo ayudar y sobre todo estamos pidiendo al Estado que ponga los recursos necesarios sabemos que necesitamos miles de brigadistas sabemos que necesitamos no tres o cuatro o cinco aviones sino cientos nosotros necesitamos ya tener un planeamiento integral del fuego en nuestro país queremos cuidar nuestra tierra no sabemos cuáles son sus intereses pero nosotros los tenemos muy claros y es el cuidado a nuestra tierra pedimos difusión y gracias y gracias Gracias por ver el video.